Hola chicos, buen día. Saliendo ahora para la carrera ASICS Go The Run. Hoy corro 21 kilómetros y invito a ustedes a venir conmigo. ¿Vamos? Qué lindo momento, eh. Che, los que pasan por acá de atrás. Sí, ahorita la madre del gobierno. Ok, ahí va. Eso. Sube. Qué lindas gafas que trajiste vos también. Un gusto, que te va a ser bien. Chau. 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 Qué lindas gafas que trajiste vos también. Gracias, gracias. Hace como 5 meses no corro nada y me mandé a 21, así que como si fuera mi primer 21, estoy lleno tranqui. Y faltan 10 km. Y faltan 10 km. Estos últimos 6 km. ¡Vamos! Está bien el arco. Falta poco. Ay, lo logré, estoy muerta, 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 pero lo logré, gracias por acompañarme. Hola, gracias. Gracias, Nestle, por la oportunidad. Así que, muchísimas gracias. Ahí trataste ahora. Lo logramos, acá estás. Bueno, se corrió 21. La primera carrera del año. Y nada, contenta. Emocionada por seguir entrenando y mejorando cada día. Hoy fue como un fondo porque hacía como cinco meses que no corrían nada, nada. Y me tiré de cabeza un 21. Pero bueno, tranquila y te disfruto. Así que nada. Gracias, gracias, miles. Nos vemos en la próxima carrera. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, me das un like. Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Deja un like, un comentario. Y me siga en Instagram, que es arrobaunascarpiporelmundo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!